Bueno, vamos a seguir enseñándoos la desobstrucción de vía aérea. Os hemos explicado adulto y ahora práctico os vamos a enseñar cómo hacer la desobstrucción en niño y en bebé. En niño tenéis que tener en cuenta varias cosas. Una, hemos dicho que si era parcial, vamos a dejarle sentadito, intentar que tosa y llamar al 112. Y si fuera total, que la persona no puede respirar, tiene sensación de ahogo inminente, sensación de muerte, lo que vamos a hacer es, primero, nos acercaremos al niño, le daremos cinco golpes interescapulares entre los dos hombros detrás. Daremos cinco golpes con el torso de la mano y hacia arriba. Le daremos la vuelta, nos ponemos a su altura, dependerá del niño, y puño hacia adentro, el pulgar, ¿vale? El dedito del pulgar, este es el que va a estar en la boca del estómago. Lo cojo con la otra mano y lo que voy a hacer son, uno, dos, tres, cuatro, cinco. No lo expulsa, uno, dos, tres, cuatro, cinco. No lo expulsa, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si vemos que no funciona, vemos que no lo tira, va a pasar dos cosas. Uno, perderá el conocimiento y caerá. Entonces, yo tengo que intentar estar pendiente para ayudarlo, para que no pegue ningún golpe en la cabeza, o usaré el lightback, el desobstructor de vía aérea, como os he enseñado anteriormente. Ahora os voy a enseñar cómo hacerlo con el bebé. Ahora os voy a enseñar cómo hacer la desobstrucción de vía aérea con bebé. Bien, importante, lo primero que tenemos que tener en cuenta es abrir la vía aérea y ver si tiene el objeto en la boca. Si puedo, lo intentaré coger siempre con los dos deditos. Nunca, en ningún caso, ni en adulto, ni en niño, ni en bebé, lo haremos con barrido. ¿Por qué? Porque con la punta del dedo y con los dedos, lo que único que puedo hacer es meterlo más. ¿Vale? Entonces, siempre intentad hacerlo con los dos deditos. Vamos a empezar a hacer los cinco golpes interescapulares. Como el dedo gordo mantiene la boquita abierta, nos lo ponemos en el antebrazo. Y lo que vamos a hacer es darle cinco golpes interescapulares. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Si no lo tira, ¿qué vamos a hacer? Amiremos, nos ponemos y con dos deditos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. No lo tira, otra vez, hacemos lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No lo tira, volvemos otra vez. Repito, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acordaos, si no lo tira, van a pasar varias cosas. Una, o perderá la conciencia. Bien, tenemos que empezar a hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar. O usaremos, si tenemos a mano, el lightback, el desobstructor de vía aérea. Lo pondremos y tiraremos hacia arriba. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos pronto. Hasta pronto.